Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas y a alguien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso encerrados en la luna Secreto de amor te confieso, te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Delante de la gente no me mires No suspires, no me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo No suspires, no me llames aunque me amas